Bien, escuchamos a esta hora el presidente Sebastián Piñera. Un pilar fundamental de nuestra República Democrática y del Estado de Derecho es el respeto a la Constitución y las leyes. De hecho, al asumir sus cargos, tanto el presidente de la República como los ministros de Estado, los parlamentarios y los jueces, nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En los últimos tiempos han proliferado muchas mociones de parlamentarios que se están tramitando en el Congreso, que pudiendo estar bien inspiradas, son inconstitucionales porque no respetan las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso Nacional y que los parlamentarios juraron cumplir y hacer cumplir. Algunos han reconocido explícitamente la inconstitucionalidad de sus proyectos. Sin embargo, perseveran en ellos en virtud de la bondad de sus objetivos como si el fin justificase los medios. La Constitución y las leyes y el respeto de las mismas son elementos y condiciones fundamentales para la existencia y buen funcionamiento de nuestra democracia, de la República y del Estado de Derecho. Igual como el derecho internacional protege a los países más pequeños y más débiles de posibles abusos de los países más grandes o más poderosos la Constitución y las leyes. Dan estabilidad y certeza y protegen a todas las personas y muy especialmente a los más vulnerables de la discrecionalidad y de los abusos. Porque en un Estado de Derecho todos debemos cumplir la ley, nadie está por encima de la ley y la ley es igual para todos. Esta obligación que rige para todas las personas es especialmente exigible a las autoridades. Los servidores públicos somos los primeros que debemos cumplir y respetar la Constitución. Por eso, un principio y condición esencial para el buen funcionamiento de nuestra democracia es el respeto del Estado de Derecho y que nadie pueda pretender, ni siquiera invocando la nobleza de sus propósitos, estar por encima de la Constitución. Todos tenemos derecho a proponer cambios a la Constitución o a las leyes en aquellas materias que correspondan. Pero todos tenemos la obligación de respetar la Constitución y las leyes vigentes, incluso cuando esta Constitución o estas leyes no sean de nuestro agrado. Nuestra Constitución es muy clara. En su artículo sexto establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y deben garantizar el orden institucional de la República. De hecho, y desde el año 1833, todas nuestras Constituciones establecen que ninguna persona, ni siquiera a pretexto de circunstancias extraordinarias, puede atribuirse más derechos que los que le confiere expresamente la Constitución y las leyes. Entre las principales causas que conducen a la destrucción o debilitamiento de las democracias está el no respeto por la Constitución y las leyes o el pasar por encima de la institucionalidad vigente. Las instituciones y las reglas que rigen nuestro actuar se debilitan paulatinamente si quienes ejercemos autoridad no asumimos con voluntad y sin ambigüedades el deber de respetar y hacer respetar la Constitución. Por todas estas razones, además de utilizar todos los instrumentos que la propia Constitución me otorga para hacer cumplir esa Constitución, en los próximos días convocaré a un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso Nacional determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley que debe considerar de forma de evitar que progresen mociones que no están de acuerdo con nuestra Constitución. Hago un llamado a todos quienes tenemos cargo de responsabilidad a trabajar unidos para superar los difíciles momentos que la sociedad chilena está viviendo, a poner al Estado al servicio de la persona humana y al servicio de la promoción del bien común, a seguir buscando acuerdos en beneficio de todos los chilenos, pero siempre, siempre, trabajando con unidad, con buena voluntad, en beneficio de todos y con lealtad y respeto por nuestra Constitución. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Presidente de la República. Y con esto termina... Bien, termina este mensaje entonces del Presidente Sebastián Piñera en donde anuncia que se va a convocar un grupo de expertos...